Este es un informe especial. Este es un informe especial. Mucha atención a este informe especial a esta hora del mediodía. Establecemos un contacto con nuestro compañero Enrique Vásquez, quien se encuentra en este sector del Boulevard Fuerzas Armadas, donde se ha suscitado un accidente de tránsito. Vamos con usted. Adelante. Buenas tardes, compañeras en estudio. Buenas tardes, televidentes y oyentes en diferentes partes del país. Así es, un accidente de tránsito se ha generado en este sector. En el mismo han participado dos busitos. Dos busitos, uno de la ruta Carrizal Universidad y otro que, según observamos, los rótulos son del Servicio de Administración de Renta SAR. Y en este accidente han resultado dos personas heridas que han sido llevadas ya a un centro de asistencia médica a bordo de ambulancia y otro caballero que observamos en este momento que está recibiendo asistencia médica por parte de paramédicos. Voy a traerme a... Amigo, buenas tardes. Disculpe, ¿qué fue lo que pasó? Yo vengo en el carril derecho y... Alguien... Está un ayudante de un busito rapidito casi en medio de la calle parando gente y entonces yo me paré, puse mi intermitente y el bus se vino a clavar atrás de mí. ¿Qué autobús conduce usted, del pequeño o el del carril? El pequeño. Entonces usted se detiene porque otro se le mete y es ahí cuando va a impactar el otro. Va a cruzar gente que se va a subir a un rapidito ahí y el ayudante de él rapidito está parando la gente ahí para que se cruce y entonces cuando yo me paro... De sus compañeros tenemos entendido que resultó alguien herido o fue de la otra unidad. Sí, están dos personas heridas. Se las llevaron a una emergencia. ¿Cuál es su nombre? José Fernando. Muchísimas gracias. José Fernando es quien conducía esta unidad, compañeras. Es esta, precisamente, de la SAR y como pueden observar, así ha quedado. El accidente específicamente se ha generado en la parte de en medio de la calle pero los voy a llevar ahora mismo para observar la otra unidad de transporte que es precisamente una de la ruta Carrizal-Universidad y es esta. Les voy a mostrar cómo ha quedado. Cómo ha quedado porque la parte frontal, el vidrio totalmente destruido y prácticamente todo enfrente. Ustedes observarán cómo está. Miren, observen. Es esta la unidad de transporte que ha venido a pegar en el otro busito. Lo tenemos entendido, reitero, el accidente fue en medio de la calle. Por minutos hubo bastante tráfico vehicular. Sin embargo, ya llegaron las autoridades. Al parecer ya han arreglado con quienes conducían ambas unidades y únicamente resultaron dos personas heridas que ya han sido trasladadas al hospital escuela. Uno de ellos está aquí recibiendo asistencia médica. Pero es así como ha quedado esta unidad. Ya anteriormente le mostramos la anterior en el boulevard Fuerzas Armadas cuando hace apenas unos minutos se ha generado este accidente. Si usted viene por este sector tenga un poco de paciencia porque hasta el momento hay algo de tráfico debido a esto que se ha generado hace apenas algunos minutos. Así es como ha quedado esta unidad de transporte. Una vez más llamamos a la población a que conduzca con cuidado, respete las vías de tránsito para que no se den este tipo de accidente que finalmente quienes detallarán qué fue lo que pasó y quién tiene la culpa serán las autoridades de tránsito. Junto a Alejandro Irías, nuestro informe. Regresemos a Estudios Principales.